de la República Mexicana. El Golfo de México y la humedad de ambos litorales dejan algunos nublados y lluvias de ligeras a moderadas en el centro, oriente y sur del país. Pero ¿qué tenemos aquí en el estado? Altas temperaturas vespertinas, sí. El día de hoy alcanzamos una máxima de hasta 31, continuando el cielo despejado. Al anochecer desciende a los 21 y ¿qué tenemos en gran parte del estado de Jalisco? Estas condiciones, bajas temperaturas matutinas, calurosas tardes. Vemos Coloclán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que van de los 27 a los 30, las mínimas para mañana de 10, 11 y 12 respectivamente. Aquí en la Perla Tapatía también continuamos amaneciendo con temperaturas un poco frescas. Vemos en el centro de la ciudad, oscilan viernes, sábado y domingo entre los 11 y los 12, las máximas de hasta 33. Continuando el cielo despejado, para que recuerdes, es importante, uses un buen bloqueador solar. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 20 grados, más tarde se eleva hasta los 30, al anochecer desciende a los 23. ¿Y qué tenemos los próximos tres días en este bello puerto? Temperaturas mínimas, oscilando entre los 16 y los 17, las máximas de 28 y 30. ¿Hay más información? Que tengas un excelente día. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días con toda la información de las calles. Para que no se te haga tarde, bueno, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente, como siempre a estas horas, bastante complicado. Avenida Vallarta. En cuanto a la contaminación, esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta nuevamente. La estación más contaminada es la de Las Pintas, con 85 puntos de semilla de partículas suspendidas al momento en toda esa zona, considerándose calidad del aire regular. Le sigue Miravalle con 66 y Loma Dorada, que está en el límite, con 50 puntos. Afortunadamente, las demás estaciones se encuentran por debajo, siendo calidad del aire buena, Rodolfo. Bien, gracias, Susi. Gracias, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo en esta mañana de jueves que huele un delicioso ya casi fin de semana. ¿Estás listo? ¿Tienes planes al aire libre? Bueno, déjame informarte que en el norte del país viene un nuevo sistema frontal desde los Estados Unidos. Impulsado por una masa aire polar generará un nuevo descenso en las temperaturas matutinas, al momento afectando el norte de la República, además con vientos fuertes a lo largo del noreste del país. Para el resto de la República continúa un anticiclón ocasionando cielos despejados. El ambiente es seco y caluroso aquí en la ciudad de Guadalajara. Vemos al momento una temperatura de 18 grados con una tarde soleada, temperatura máxima de 31. Al anochecer desciende a los 21 y esto lo tenemos en gran parte del estado de Jalisco. Para que recuerden procurar mantenerse bien hidratados a lo largo del día y usar ropa fresca y muy, muy cómoda. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 29 y 30, mínimas de 11 y 12 para el día de mañana. ¿Qué tenemos los próximos tres días aquí en la ciudad? Tenemos temperaturas mínimas de 11 y 12, las máximas de 32 y hasta 33. Continuando también el cielo despejado en el bello puerto de Vallarta, Jalisco, en donde recuerda que es importante usar un buen bloqueo de aire solar. Temperatura al momento de 20 grados, más tarde cálida sube a los 30, al anochecer desciende a los 23 y que tenemos los próximos tres días. Temperaturas mínimas entre los 16 y 17, las máximas de 28 y 30 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Todos tenemos un dulce favorito, ese que siempre te saca una sonrisa cuando te lo regalan o que te compras para saborear la vida. No sé ustedes, pero mi favorito por siempre es el mazapán de la rosa. Me encanta porque desde que lo abro me trae muy buenas memorias. Y es que, ¿cómo no amar su sabor rico a cacahuate tostado con trocitos? Apuesto que así como a mí, a todo México se les hizo agua la boca. Es de mexicanos amar el mazapán de la rosa, el original dulce de cacahuate desde 1950. Y por eso te repito que mazapán de la rosa es mi favorito por siempre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte en este avance informativo para que vayas preparando lo que resta de la semana. Vemos en la imagen de satélite un nuevo sistema frontal. Se aproxima a la frontera norte de la República que estará ocasionando un nuevo descenso en las temperaturas matutinas. Ya por la tarde se elevan bastante debido a un anticiclón que además despeja los cielos y baja el pronóstico de lluvia aquí en el estado. ¿Qué tenemos el día de hoy en la Perla Tapatía? Al momento una temperatura de 26 grados, pero sube un poco más. Llegamos hasta los 31, así que recuerda usar ropa fresca y cómoda y evita exponerte más de 20 minutos a los rayos del sol. Continuando el cielo despejado, vemos Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Temperaturas máximas de 29 y 31, mínimas de 11 y 12 para el día de mañana. Los próximos tres días aquí en la ciudad estaremos amaneciendo con 10 y 11, las máximas de hasta 33. Hay más información, que tengas un excelente día.